bienvenidos todos ustedes a su programa ocho cuarenta y más efectivamente yo soy Ernesto Barragán ya se los había dicho y si no pues yo se los recuerdo no se les vaya a olvidar en una de esas claro que sí amigos y como vieron estamos platicando o bueno mejor dicho mandamos al reportero de guerra a a que cubriera un evento donde encontramos muchos artistas muchas personalidades del espectáculo tal es como este nuestra queridísima amiga Eni B ajá que la conocimos con Heidi la niña de las montañas bueno no no era ella verdad por eso Ani B cuando andaba con Heidi que tiene su grupo sensación no me acuerdo cómo se llamaba el grupo pero andaban juntas haciendo relajos entonces vamos a la entrevista de esta chica y también de del promotor bueno de uno de los organizadores de este evento así que vamos a ver esta entrevista de este muchacho esperemos con Dios que lo haga bien por favor por favor vamos a verlo vamos a verlo pues como les dije no podíamos perder la oportunidad en esta alfona roja de entrevistar a Ani ¿cómo estás? Hola mi amor muy bien muchas gracias contenta de estar compartiendo con todos los amigos los compañeros los colegas en este segundo aniversario de Uniendo Fuerzas y pues muy contenta por la entrevista muchas gracias muchas gracias a ti en que estás que vamos a ver a ti en el futuro estamos bueno con 100% grupero y estamos preparando unos temas nuevos buenísimos tienen que estar al pendiente por favor de mis redes sociales porque vamos a estar subiendo videitos para lo que es el comienzo de mi celebración de 30 años de trayectoria estoy también por ser no es cierto no te creo que 30 años te ves súper joven como de 19 te invito vámonos ahí te invito no ya 30 años 30 años de trayectoria bendito sea Dios se dicen fácil ay sí amigo se dicen fácil a veces he querido ya tirar la toalla ¿cómo crees? es que el apoyo de gente como ustedes y de todo tu público y de toda la gente que me sigue pues es lo que me impulsa a seguir echándole ganas ahora vamos a conocer una una de las personalidades personalidades perdón a las que agradecemos este magnífico evento estamos con Efrem Moraguis a sus órdenes señor Efrem damos gracias a usted por este evento si lo que pasa que mira esta organización que tenemos ya va para dos años lo estamos haciendo con la intención de juntar grupos que tienen talento y que los medios de comunicación que son bastantitos a nivel nacional nos están haciendo el favor de apoyarnos para que uno de tantos que se haga adelante no se agradece porque es lo que hace falta apoya a los jóvenes no así es apoyar los grupos que vienen despuntando poquito a poquito esta es nuestra intención de este evento y del año pasado que hicimos otro entonces si te das cuenta hay muy buena respuesta de los grupos ya estuvo aquí como invitado el señor Wicho domínguez hay vaya gente que nos está haciendo de favor de apoyar hacer presencia porque hacemos un grupo de personas serias que nos gusta hacer las cosas serias si exactamente hace rato vimos a Ani y vi una gran personalidad de la música si ya venían varios artistas que nos hicieron el favor de venir y están aquí convivieron un ratito con los grupos que van despuntando poquito a poquito abuelito dime tú porque soy tan tan feliz abuelito dime tú porque te crece la nariz bien amigos otra vez regresamos después de ver estas entrevistas Ani te mando un besote eres un dulce un caramelo gracias por recibir este muchacho que yo sé que no es el mejor del mundo pero es para lo que nos alcanza discúlpanos sí pero esto una reina una presencia enormes y muchos 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 besos también vimos en la entrevista a este señor que qué buena onda no que apoya a la juventud no que ayuda a los a los Efren Efren sí ay yo digo señor por respeto que ayuda a a los nuevos nuevos pues a los nuevos porque iba a decir a a los nuevos talentos pero ni tan talentosos vean no es cierto si son talentosos yo sé que no es talentoso el reportero ese ni cómo ayudarle ok amigos vamos a ir a unos fantabulosos comerciales y ahorita regresamos con más diversión a este programa ocho cuarenta y más no es nada más wey ya no es nada más no es nada más no es nada más vamos a ir a todos aquí mismo a todos los frutos que vamos a ir a Ass